Música Gracias por estar con nosotros a esta hora, bienvenidos a Arroba Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá nuestros puntos de vista sobre temas nacionales e internacionales y estaremos en contacto con ustedes. Recuerde nuestro canal en Youtube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Es Arroba Meridiano CNI, transmitido en los estudios de En Televisión, en el 31 de Claro y Wynn, 33 de Aster y Altiz en la web, en Televisión.com. Retransmitido también por Canal América en los Estados Unidos. Iniciamos la semana hoy con muchas informaciones, pero antes vamos con lo habitual a esta hora, las cifras del coronavirus a nivel mundial. El mundo amaneció hoy con 35.238.623 infectados de coronavirus. Estados Unidos lidera la tabla con 7.419.594. India, póngale atención a India, ya tiene en segundo lugar 6.623.815 infectados. Yo había dicho que si seguía ritmo en menos de un mes, pues estaría India superando a los Estados Unidos. Brasil, con 4.915.289 infectados. Rusia, en cuarto lugar, con 1.219.796 infectados. En quinto lugar, Colombia, con 855.052 infectados. En sexto lugar, Perú, con 828.169 infectados. En séptimo lugar, Argentina, 798.486 infectados. En octavo lugar, España, con 789.932 infectados. En noveno lugar, México, con 761.665 infectados. Sudáfrica, con 681.289 en décimo lugar. República Dominicana, al día de ayer, tenía 114.480 infectados. Todavía no tenemos el parte de salud pública para ver en cuánto ha crecido desde ayer a hoy República Dominicana. En términos de muertes, el mundo amaneció hoy con 1.038.027 muertes. En cabezado por Estados Unidos, con 209.737 muertos. En segundo lugar, Brasil, con 146.352. India, en tercer lugar, ya pasa de 100.000, tiene 102.685. México, en cuarto lugar, con 79.088. En quinto lugar, Reino Unido, con 42.440. Italia, en sexto lugar. Con 35.986. Perú, en séptimo lugar, con 32.742 muertes. Francia, en octavo lugar, con 32.246 decesos. En noveno lugar, España, con 32.086. Y en décimo lugar, Irán, con 27.192. Por ahí viene Colombia, que está muy cerca del décimo lugar. Y pronto estará en esta tabla. República Dominicana, hasta el día de ayer, tenía 2.134 muertes en las estadísticas. La noticia desde el viernes es la infección de coronavirus del presidente norteamericano, Donald Trump. Los diarios le dieron seguimiento, los diarios norteamericanos, los importantes diarios del mundo, a la condición de salud del presidente norteamericano. Por ejemplo, el New York Times titula hoy, que mientras Donald Trump busca proyectar fuerza, los médicos revelan episodios alarmantes. El presidente hizo una salida sorpresa desde su cama del hospital en un esfuerzo por mostrar su mejoría. Pero la narrativa turbia y cambiante de su enfermedad fue reescrita nuevamente con nuevos y sombríos detalles. Trump salió el domingo del hospital para saludar a sus partidarios. Los médicos dijeron que el nivel de oxígeno se redujo en dos ocasiones en los dos días posteriores a que le diagnosticaron coronavirus. Le recetaron esteroides y esto sugiere que su afección podría ser más grave de lo que se ha dicho, según el New York Times. Los médicos dicen que puede ser dado de alta el lunes. De hecho, hablan de que luego del parte médico con relación al estado del presidente norteamericano, este puede salir. Le pueden dar de alta. Pero los funcionarios reconocieron haber proporcionado evaluaciones optimistas para satisfacer al paciente. Por ejemplo, el director del hospital, Walter Reed, el doctor James Phillips, dice que cada persona en el vehículo durante ese paso presidencial, completamente innecesario, dice el director del hospital, porque resulta que Trump salió, se montó en su vehículo, en su Chevrolet y con los vidrios cerrados fue a saludar a los congregados frente al hospital que auguraban una mejoría sustancial de Trump y él le ayudó y fue entonces con sus escoltas a saludar a los que estaban ahí concentrados. Esto provoca que el director del hospital, Walter Reed, el doctor Phillips, diera esa información y se asombrara. Y dice que ahora todo el que estaba en el vehículo tiene que estar ahí, tiene que estar haciéndose análisis porque corre el riesgo de infectarse. Pueden enfermarse, pueden morir por teatro político. Parece que el doctor Phillips estaba incómodo con eso. Mandado por Trump a poner en riesgo su vida por puro teatro, dice el doctor Phillips, y lo califica de una locura. En una entrevista telefónica anoche, el doctor Phillips también dijo que el viaje planteó la alarmante pregunta si el presidente estaba dirigiendo a los médicos que le atendían. Eso por un lado. Mientras que el Washington Post trae hoy como su principal noticia que la perspectiva de alta hospitalaria de Trump desconcierta a los médicos. Los expertos externos dicen que todavía es vulnerable. Señalaron que la descripción de la enfermedad del presidente, como relativamente leve, era inconsistente con la combinación agresiva de tratamientos que está recibiendo. Hasta el momento en la Casa Blanca, la gente que está cerca de Trump o que lo visitó, que han dado positivos por el coronavirus, entre asesores y aliados, y otros de la órbita de Trump son los siguientes. Casi una docena de aliados de Trump y otras personas conectados con él, han dado positivo por el nuevo coronavirus desde la semana pasada y muchos otros pueden haber estado expuestos. ¿Cuáles tienen coronavirus de esa gente ya confirmado que se juntó con Trump? Bueno, Trump y Melania Trump. La asesora de la Casa Blanca, Hope Hick, también dio positivo el jueves. El senador Mike Leap, el senador por Utah, positivo el jueves. El senador Tom Tillis, positivo el viernes. El senador Ron Johnson por Wisconsin, el sábado. La presidenta del Comité Nacional Republicano, la señora Ronald McDaniel, el miércoles, dio positivo el reverendo John Jenkins, presidente de la Universidad de Notre Dame. Ex consejera de la presidencia también, Kelgen y Coway, también dio positivo el viernes. Parece que la Casa Blanca ha servido como propagador del coronavirus a la clase política. Bill Stippel, director de campaña de Trump, también dio positivo el viernes. El asesor de debate de Trump, Chris Christen, el sábado. Y el asistente del presidente, Nick Luna, también dio positivo el sábado. Todo gira las expectativas a qué van a decidir los médicos luego de conocer el estado de Trump. La prensa insinúa, sigo insistiendo, no sé si tienen los elementos necesarios, pero están en la dirección de enseñar que Trump lo que está es en campaña. Que es tan testarudo que aún enfermándose en las condiciones que sufren los pacientes de coronavirus, pues quiere salir. Está en campaña, faltan menos de 30 días para las elecciones de los Estados Unidos, presidenciales, en donde el presidente Trump, por todos los medios, trata de buscar la reelección. Ahora se sabrá, hay cuestionamientos por parte del director del hospital Walter Reed, el doctor Phillips, de que Trump está manejando a los médicos. Se hace la pregunta, si Trump está manejando al equipo de médicos que lo está tratando, por su investidura como presidente de los Estados Unidos, comandante en jefe de los institutos armados de Estados Unidos. El principal médico que trata a Trump es el doctor Colin. Es un médico perteneciente al ramo militar de los Estados Unidos. Y este, el parte médico favorece a Trump. Vamos a ver si Trump logra salir, que creo que lo va a hacer, y si luego de salir del hospital, que le den de alta, puede desarrollar una campaña como lo amerita las circunstancias en un hombre sano. El viernes nosotros hablábamos de que el presidente Trump pertenece a dos grupos de riesgo. Uno es que es un hombre de 74 años, pasa de 70 años donde el coronavirus causa estragos a las personas, y otro es que está sobrepeso. Tiene 30 libras de más según el último examen médico que se le realizara en junio. Vamos al cambio. Cuando regresemos vamos a tratar de explicar qué pasó este fin de semana. Desde el viernes las redes se están alborotadas y hay cierto desconcierto por parte del público en general en cuanto a disposiciones del Poder Ejecutivo o inclinaciones. En un momento volvemos. ¡Gracias!